y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable por el dentro de la cancha Lubicón Au señala el camino a cabeza Sharun, a cuerpo y medio Revenuver enseguida Grandiño, más atrás Arcadio y el infierno van a doblar la curva de los 700 metros Sharun y Lubicón Au vienen cabeza a cabeza ligera ventaja de Sharun por fuera en el tercer lugar Revenuver corre a 6 cuerpos, a 6 y medio Grandiño más atrás alejados el infierno y Arcadio van a girar la última curva por fuera Sharun por dentro Lubicón Au a medio cuerpo en el tercer lugar Grandiño, luego Revenuver ingresaron a tierra derecha, Sharun adelante cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja Lubicón Au viene en el segundo lugar tercero Grandiño, faltan 200 Sharun adelante con 5 cuerpos segunda Lubicón Au, tercero Grandiño faltan 100, Sharun muy fácil 7 cuerpos, segundo Grandiño gana el número 6, Sharun el segundo lugar para Grandiño tercero el infierno luego Lubicón Au, Revenuver, Arcadio y así llegaron